Y un socavón en la vía Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Cocorná amenaza con cerrar la troncal, pues al parecer un particular habría instalado una tubería de manera ilegal que sería utilizada para el lavado de vehículos. Con el paso de los días el asfalto se ha ido debilitando y ya las autoridades encargadas de esto hacen presencia en la zona para iniciar las reparaciones de la carretera. En el sector conocido como el Recreo, en Cocorná, se presentó la caída de una parte de la calzada debido a una falla subterránea por filtraciones de agua. La crítica situación de la vía fue descubierta hace más de una semana cuando una tractomula se volcó y se evidenció la debilidad del asfalto. Tras examinar el lugar descubrieron que debajo de la vía ya no hay tierra y en cualquier momento esta podría colapsar. En la vía entre Santuario y Caño Alegre, específicamente en el kilómetro 7, en jurisdicción del municipio de Cocorná, se nos presentó este sábado una emergencia la cual fue provocada por unos movimientos de tierra realizados en un previo aledaño a la vía. En la zona funciona desde este fin de semana circulación por un solo carril y hasta el momento se permite el paso de vehículos particulares y de carga. En vías recibió el corredor vial El Santuario Caño Alegre desde el pasado 30 de septiembre del 2018, luego de que la concesión de Vimet lo tuviera durante 19 años. Y no restringir la operación permanentemente de la vía. O sea, la vía va a tener un tráfico en ambos sentidos y esperamos nosotros que no se restringa en ningún momento la operación sobre la vía. El director de Invías dio un parte de tranquilidad para los turistas y personas que residen en este sector. Se espera que durante el transcurso de esta semana se inicien las reparaciones de la vía.